En este videotutorial vamos a ver algunos recursos para poder acceder a información relevante de cara a desarrollar actividades, proyectos de investigación educativa. Os voy a mostrar algunos de los recursos más habituales y sobre todo cómo usarlos adecuadamente. El primero del que quiero hablaros es la biblioteca de la Universidad Europea a la que podemos acceder desde la página web www.wem.es. Si nos vamos abajo del todo de la web vemos como uno de los destacados la biblioteca. Pinchamos en biblioteca y aquí tenemos el acceso a la biblioteca Dulce Chacón. Una vez en esta página podemos acceder directamente a la búsqueda de cualquier tipo de referencia por el metabuscador o por la colección digital de la que os voy a hablar en un momentito. Pero también hay otros servicios disponibles en la biblioteca. Y uno de los más interesantes es el bibliotecario en línea que es este servicio que está aquí a la derecha. Cuando pulsamos veis que se abre un chat. Cuando estéis utilizando el recurso de la biblioteca, estéis buscando algo, no lo conseguís encontrar o cualquier duda relativa a por ejemplo cómo realizar una cita adecuadamente o cómo localizar alguna fuente que es muy complicada de localizar o que no está, pues podéis chatear en directo con la gente de biblioteca en el horario en el que está abierta la biblioteca directamente en este chat. Es un recurso muy, muy útil. Aparte de este recurso, como os comentaba antes, tenemos el metabuscador que se llama Descubre y la colección de la biblioteca que se llama Digitalium. ¿Cuál es la diferencia entre el metabuscador y la colección digital? Pues bien, el metabuscador no localiza fuentes únicamente que estén en poder de la biblioteca, sino que consigue localizar información también en otras bases de datos, bibliotecas o fuentes referenciales con las que la biblioteca tiene acuerdos. Es decir, que lo más lógico es que vamos a conseguir más cantidad de información si buscamos en el metabuscador. Si accedemos a la colección digital, a Digitalium, las fuentes a las que tenemos acceso son las de la biblioteca, es decir, son las que tienen su poder ya sea porque son archivos físicos o archivos electrónicos, pero están físicamente en poder de la biblioteca. Entonces, bueno, os voy a enseñar cómo funcionan ambos recursos. Para entrar en la colección digital directamente le damos a acceder. Nos vuelve a decir que podemos acceder al catálogo de la biblioteca o al metabuscador. Vamos a darle al catálogo de la biblioteca. Aquí realmente tenemos una búsqueda muy sencilla como la que podríamos hacer, por ejemplo, en Google. Es decir, que podríamos incluir cualquier término del que estemos buscando. Por ejemplo, educación especial. Le damos a descubrir. Y nos saldrían todas las fuentes que incluyen este término en su descripción. Lo interesante de esta devolución es que primero nos dice cuántos resultados hay que contienen este término. Nos está indicando que hay un total de 77. Y nos muestra los 25 primeros. Hay más páginas para mostrarnos los demás. Pero uno de los aspectos más interesantes de esta página es que podemos filtrar. Podemos filtrar, por ejemplo, por disponibilidad. Es decir, aquellos que están físicamente en la biblioteca y que podemos sacar con nuestro carnet. O podemos seleccionarlos por materia, por título. Pero uno de los filtros más interesantes es filtrar por formato. Es decir, por ejemplo, si estamos accediendo a la biblioteca online desde fuera de Madrid o fuera de Valencia o fuera de cualquiera de los centros de la universidad, podríamos acceder a los e-book o e-artículos, que son recursos digitales, a los que podemos acceder sin problema, sin necesidad de tener que sacarlos con ningún tipo de carnet. Veis que le he dado a e-book y automáticamente todas las entradas que tengo, en este caso ya no son 77, son 38, pues me dice que son e-book, se identifican con este símbolo del libro y la E. ¿De acuerdo? Y para acceder a ellos, tan solo tenemos que pulsar en solo usuarios autorizados, porque solamente está disponible para alumnos y profesores. Aquí es donde tendríamos que incluir nuestras contraseñas de acceso. Importante marcar la opción correcta. Si sois estudiantes, marquéis estudiantes. Si sois profesores, marcáis profesores. Muy bien, pues esta es la publicación completa que hemos seleccionado. Podemos pasar las hojas, verla entera, podemos incluso utilizar las opciones de subrayar o añadir notas, si lo que hacemos es darnos de alta, es decir, iniciar sesión en esta aplicación. De e-libro. Podemos entrar sin necesidad de iniciar sesión o crearnos un usuario aquí. ¿Qué ventajas tiene el crearse un usuario y una contraseña en este servicio? Pues hay algunas de las publicaciones que permiten incluso ser descargadas y luego podemos guardar nuestros comentarios personales o incluso podemos ir subrayando el texto. En este caso no lo vamos a hacer. Vale, volvemos de nuevo, ¿dónde estamos? Veis que igual que hemos seleccionado por libros electrónicos, podríamos modificar y buscar, por ejemplo, libros impresos. Veis que he quitado el filtro que teníamos y ahora en formato vamos a seleccionar libros impresos. 30 de las 77 entradas eran libros impresos, es decir, están a disposición en la biblioteca. Y aquí sí que entonces vemos la asignatura que es el conjunto de dígitos con el que vamos a identificar esa publicación en la biblioteca y si está o no prestada, cuando vence. ¿De acuerdo? ¿Para qué sirve esta opción de reservarlo? La biblioteca nos da la oportunidad de que si hay un libro o algún tipo de publicación que esté físicamente, pero que está cogida, está reservada por otra persona, podemos solicitar que nos avise la biblioteca cuando esté de nuevo en las estanterías para que esté a nuestra disposición. Para ello simplemente sería impulsar en reservado y darle a enviar aquí, ¿de acuerdo? Que ahora mismo no lo vamos a hacer. Esta es la opción de buscar en el catálogo de la biblioteca, que veis que es muy sencillo, funciona como en cualquier otra biblioteca. ¿De acuerdo? Vamos ahora a ver un poquito el metabuscador. En lugar de entrar a busca, entraremos a descubre. También se puede acceder indicando la dirección completa, es decir, descubre.wem.es. Vamos a hacer la misma búsqueda. Educación especial. Le damos a buscar. ¿Vale? Veis que se visualiza de una forma también muy parecida, es decir, que tenemos si están disponibles, si no están disponibles, si son artículos, si son e-book. Veis que artículos tenemos unos cuantos más. Tenemos más de 100 artículos que incluyen el término educación especial. Si funcionan de una manera similar. ¿Para qué podemos usar? Yo recomiendo usar principalmente el metabuscador, porque es más fácil que nos aparezcan más entradas que nos interesen. De todos modos, es interesante también, si no, buscar en el catálogo, y si en el catálogo no encontramos nada, buscar en el metabuscador. Ahora, ¿qué sucede cuando estamos buscando información? Y con esta búsqueda que estamos haciendo en la biblioteca, no hemos satisfecho esa necesidad. Todavía necesitamos encontrar más cantidad de información. Pues en el caso de investigación educativa, tenemos recursos a los que acceder de forma habitual, porque es más fácil recuperar información. Por ejemplo, en este documento que os muestro aquí, os enseño algunas, por ejemplo, bases de datos o buscadores especializados en investigación educativa. Algunos buscadores de información u otros recursos disponibles en Internet. Esto ya es un acceso libre. Os voy a hablar de alguno de ellos, ¿vale? Por ejemplo, bases de datos y buscadores que son especializados. El Academic Search Premier es uno de los más conocidos. Entonces, para poder acceder a ello, lo que os recomiendo es que desde el metabuscador, pues vamos a buscar... ...pre... ...mierda. Vale. ¿Veis que aparece? Entonces decimos que sí, vamos a este recurso. Y lo que nos va a hacer va a ser abrirnos en una pestaña aparte este recurso, que es esta base de datos especializada en... ...investigación y de tipo educativo. Entonces, aquí vamos a funcionar de la misma manera que hemos visto anteriormente. Educación especial y le damos a buscar. Veis que aquí también existen los mismos filtros que hemos visto antes. Podemos buscar publicaciones que tengan el texto completo si es que queremos verlas, por ejemplo, haciendo desde casa o desde otro lugar y queremos leer el contenido completo en PDF. También podemos filtrar la fecha, es decir, si queremos que sea una fuente más moderna, pues podemos acortar, por ejemplo, del 2001 al 2012 y ahí vamos a filtrar las publicaciones que son más recientes. Podemos filtrar por temas, por materias, es decir, que tenemos distintos filtros. Yo, en este caso, los que os recomiendo, que suelen ser más útiles, es este que acabamos de utilizar de las fechas para poder buscar fuentes más actualizadas y sobre todo este de texto completo porque nos va a poder permitir leer en el artículo completo el libro completo. Veis que cuando marcamos las que tienen texto completo, debajo de cada una de las publicaciones, pues nos aparece el simbolito de PDF, texto completo en PDF, al que podemos pinchar y acceder a esa publicación completa. Aquí está cargando un poquito. Esta tarda un poquito en cargar. Vamos a buscar otra, a ver si carga un poquito más rápido. Vale, vamos a buscar otra. Es un poco más pesada. Esta es un mega. Vamos a buscar otra que ocupe un poquito menos. Esta, por ejemplo, que son 500k. A ver si carga un poquito más rápido. Ahí está. Vale, perfecto. Veis que si hay algo que tarda un poquito en cargar, puede ser debido precisamente al peso de ese documento. Pero vemos, igual que hemos analizado antes, podemos coger y tenemos acceso al documento completo. Y aquí podríamos descargarlo, incluso guardarlo en una carpeta que se nos crea directamente en esta página, en la página en la que podemos ir agrupando los artículos que nos interesan. Sí que es importante tener en cuenta que en este tipo de bases de datos, que son especializadas, habitualmente podéis buscar en cualquier idioma, pero con mayor frecuencia podemos encontrar más cantidad de entradas si localizamos en inglés. Es decir, si en lugar de educación ponemos education, pues podremos buscar más cantidad de información. ¿Vale? Es una recomendación. Más fuentes. A ver, teníamos. Hay otras bases de datos que os recomiendo, como por ejemplo la base de datos del CSIC, Dialnet, este es un recurso en el que sí que podemos buscar, sobre todo, artículos a texto completo en español, ERIC, que es una base de datos de educación, factiva, que es un recurso multidisciplinar para poder localizar información de actualidad, es decir, que podemos encontrar información de educación o de otras áreas, y Teacher Reference Center, que también es una base de datos especializada en educación. La dinámica sería la misma que acabamos de ver, escribiríamos el nombre de cada una de estas bases de datos o buscadores especializados en el metabuscador, porque, bueno, con todos ellos tiene acuerdos la universidad, entonces podemos acceder sin ningún tipo de limitación, de problema, acceder a artículos a texto completo, actualizados, y sobre todo fiables, que es lo que más nos interesa. Bien, aparte de esto, también os quería comentar, no todas las revistas especializadas tienen la misma importancia en un contexto científico, es decir, que no todas tienen el mismo impacto. Cuando hablamos de impacto es cuando muchos expertos o muchas personas están hablando de esa revista, es decir, cuando mucha gente dice que esta es una fuente fiable, obviamente nos vamos a creer más que es una fuente fiable, que cuando hay menos gente que lo dice. Entonces, realmente por un proceso estadístico, matemático, se establece un índice de impacto para cada una de estas revistas y se hace un ranking anual acerca de cuáles son las publicaciones científicas con mayor índice de impacto. Y hay un listado, que es este que os muestro aquí, en el que, bueno, vienen listadas hasta el 2010 las revistas con mayores índices de impacto especializadas en educación. Realmente es un listado en el que viene el nombre de cada una de las revistas, cuál es ese índice de impacto que presentan y, bueno, otra serie de datos estadísticos como qué total de artículos tienen, cuántas veces han sido citados, cuáles de esas citas han sido nacionales o internacionales. Realmente no son link lo que vemos en cada una de estas opciones de cada una de las revistas del listado. Es decir, que en este caso recomendaría, igual que en las bases de datos, seleccionar el nombre de la revista. Por ejemplo, esta de aquí, la tercera, Revista Española de Investigación Educativa. Copiar y nos vamos a Digitalium y vamos a buscar vamos al test de 3 y buscamos Si tenéis problemas para encontrar esta revista en el metabuscador es porque la biblioteca no tiene un acuerdo directo con esta revista. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer en estos casos? Buscarla directamente en Internet. Vamos a cerrar esta pestaña que hemos tenido antes abierta y esta también y vamos a hacer acceder desde Google, por ejemplo, a buscar esta revista. normalmente todas las revistas tienen una página web entonces va a ser fácil veis que aquí está el link Revista de Investigación Educativa pertenece a la Universidad de Murcia y esta es la página de esta revista. La mayoría sí que permite el acceso a las publicaciones completas entonces no tendréis problema tampoco en poder buscar y cada una de las páginas de cada una de estas revistas con las que la universidad no tiene acuerdos pero sí que están disponibles a través de Internet suelen tener un sistema para poder buscar o localizar publicaciones. por ejemplo esta barrita de búsqueda vamos a ver si tienen algo de lo que nos interesa educación especial vamos a buscar textos completos educación especial no parece que este tema no encuentra ninguno vamos a localizar por ejemplo otro tema distinto bien si en este tipo de páginas vemos que la barra de búsqueda no funciona especialmente bien podemos navegar por las opciones que nos dan de buscar por número para buscar los números más actuales si estamos buscando algo muy concreto podemos localizar lo que buscamos por el autor o quizá lo más interesante sea buscar por título como nos aparecerán unos cuantos títulos lo que sí que podemos hacer es en cada una de estas pues darle al control F que nos va a permitir buscar dentro de esta página y por ejemplo localizar aquí creativo es un término entonces sabemos que tenemos un artículo que se refiere a creativo y podríamos acceder aquí al pdf es un truquillo para poder acceder a la información si vemos que no nos lo ponen tan fácil para poder localizarla bueno esto es un ejemplo de una de las revistas que tenemos pero bueno ahí hay un montón más yo os recomiendo sobre todo las primeras pero principalmente las que más se ajusten al tema del que estéis localizando información vale aparte de esto que hemos visto de las bases de datos buscadores especializados y revistas específicas bueno también hay otros recursos que nos van a localizar información que tiene un elevado impacto científico es decir que sabemos que son fiables que son de prestigio y que son una fuente de documentación válida bueno y estas son algunas esto es una base de datos que también incluye artículos a texto completo web of knowledge y stevers scopus también tiene otras lo mismo que os acabo de decir con las bases de datos lo más fácil es que localicéis estos buscadores en google y podáis acceder a ellos y hay también otro tipo de recursos disponibles en internet de acceso absolutamente libre que también nos dan acceso sobre todo a artículos de revistas especializados vale quizá aquí sea más complicado poder valorar si el índice de impacto es el adecuado o quizá es un poco más bajito pero bueno tenemos otra manera de poder acceder a información como por ejemplo el google académico que es otro de los servicios que ofrece google nos filtra un poquito mejor que el buscador habitual no es tan fiable como una base de datos especializada pero bueno nos puede ayudar a filtrar y encontrar algún tipo de información valiosa lo más importante cuando llevamos a cabo un proyecto de investigación educativa es documentarnos bien es decir que tenemos que acceder a toda la información que podamos acerca del tema que estamos investigando y que sobre todo la contrastemos así que todos los recursos que os facilito aquí de búsqueda son realmente muy relevantes bueno pues espero que os haya servido este vídeo y tengáis un poco más claro en qué sitios podéis localizar información y cómo saber que puede ser fiable y válida para vuestra investigación gracias 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 Gracias.